Este fin de semana te desafío algo importante. Este gran desafío se trata de decirle chau, bye bye a la queja de tu vida. Eliminar la queja. ¿Crees? ¿Estás listo? El desafío es no quejarnos. No te quejes durante el fin de semana. Debes estar atento y anotar cada vez que te quejas. Arras una hojita y como vieron cuando anotaban en el juego el truco de cartas da un palito, otro palito, otro palito, otro palito. Cuatro y del quinto se tacha por el final. El fin de semana vas a ver cuántos puntos de truco vale. Truco de escala real y todo tenemos. ¿Cuál es el primer paso para cambiar algo de nuestra vida? Levante la mano que no sabe. ¿Sabes? ¿Cuál es? Darte cuenta. Por eso este desafío es genial. Porque nos vamos a dar cuenta de cuántas veces nos dejamos por día y lo vamos a poner por escrito. Así que no hagas trampa porque esto es para vos. Para vos solos. No se tiene que enterar nadie. Se trata de divertirse, pero antes que nada se trata de erradicar lo que nos hace mal y hacer más de lo que nos hace bien. Pero para hacer más de lo que nos hace bien, si estamos tan llenos de cosas que no nos hacen bien, hay que erradicarlas y borrarlas. Vos con vos. Este es un gran desafío. Dejar de quejarte por siempre, por los siglos de los siglos. Vas a estar mejor de por vida. Todo en tu familia te lo van a agradecer. Tus amigos, la gente en el trabajo van a decir, wow, no te quejas. No respondés con una queja ni la observás. Y si te quejaste porque te salió, porque estamos acostumbrados, la notás. Cosas que no nos sirven. Decirles adiós. Gracias por todo hasta ahora, pero vaya lejos. No me servís más. Quiero ser feliz. Ahora elijo tener hábitos saludables. Saludables. Que me den salud. A mí y a los que están conmigo. Es todo vibración. Acordate que somos energía. Entonces cuanto menos nos quejemos, más vamos a elevarnos. En la energía positiva. Créeme que pensar en positivo te puede cambiar la vida. Como me la cambió a mí. Tenés fe hasta el final. Pero fe en vos. En Dios adentro tuyo. En esa parte divina que está adentro. Y para eso todo empieza con pequeños movimientos. Con micro movimientos. Y gracias por participar y por animarte. Porque animarte es una de las más grandes artes. Hay que hacer las cosas. No solo decirlas. También hay que dar ese paso. Aunque sientas que no estás listo. Que no está todo perfecto. Si yo me voy a tener que estar perfecto. Mi pelo, la ropa. Y no hago nunca un video. A mí no me importa hacerlo perfecto. No me importa hacerlo con todo mi corazón. Y por eso quiero que te lleguen estas palabras. Imagínate si todos nos dejamos de quejar. Y ponemos soluciones creativas. ¿Cuánto tiempo ahorraríamos? ¡Wow! Sería una inversión a corto plazo. Y a largo plazo. Win-win. Para todos los habitantes de este planeta. Una respiración onda antes de irnos. Que hablé muchísimo. Porque si vos dejas de quejarte. Y yo dejo de quejarme. Y Jaimito deja de quejarse. Y Jorgito. Y Juan. Y Mariela. Y Paula. Y Andrea. Y todo. Este mundo va a ser ¡Wow! Nos vamos a elevar en esa vibración. Y toda la gente de luz. Que está trabajando para que este sea un planeta más feliz. Más igualitario. Más amoroso. ¿Eh? Más sano. Lo vamos a lograr. Entre todos. Con un granito de arena. Te dejo con ese mensaje. Gracias. Divino. Y ¿sabés qué? Chocá los cinco. Porque sos genial. Un beso enorme. Nos vemos. Que tengas un día brillante. Y que ilumines a todo el mundo. Sino encandilado. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!